Hola muy buenas En este tutorial podemos ver ya que tenemos el multicóstero con todos los componentes instalados En los vídeos anteriores os he ido explicando más o menos donde iban ahí colocados Y este sería el resultado final Estos no son unos tutoriales de paso a paso Así que no voy a hacer un vídeo conectando cada cable y tal Y os voy a explicar como lo he puesto ¿Vale? Como ya os dije, la controladora de vuelo tiene que ir justo en el centro ¿Vale? Alineada en el plato Normalmente, o prácticamente siempre, nos va a traer una flechita indicándonos la dirección del frente de la misma ¿Vale? Con lo cual la pondremos mirando para la parte delantera del multicóstero En los inputs, perdón, en la salida He colocado los variadores numerados del 1 al 4 Vienen aquí El power module lo conectaremos aquí ¿Vale? Lo mismo con el GPS Como habíamos comentado, el GPS lo vamos a colocar aquí, si es vuestro caso Y la señal PPM que viene del receptor Aquí El cual el receptor he colocado aquí debajo ¿Vale? Entonces El GPS Normalmente en el kit nos va a venir esta peana La cual la atornillaremos aquí Y tiene que quedar rígido También suele traer una flecha que apunta hacia adelante ¿Vale? Y nada, la batería la colocamos aquí Con un velcro que la sujete firmemente Y he conectado todos los motores ¿Vale? Como me ha venido Luego en el Mission Planner pues iremos viendo Cómo los vamos a ir poniendo para que giren en el sentido que queremos Como veis Queda todo muy bien ¿Vale? Ya no tenemos que instalar ningún componente más A falta de las hélices Las cuales solo colocaremos una vez antes de volar O sea, nunca cuando estemos trasteando con él O cuando estemos configurándolo Ya que podemos provocar algún tipo de accidente Pero sin que nada Ahora vamos a ir al Mission Planner En la parte plástica Y vamos ahí viendo paso por paso Todas las configuraciones Que son unas pocas Y ya el siguiente vídeo Serán las primeras pruebas de vuelo Nos vemos en la parte plástica Hola Muy buenas a todos Ya estamos en esta parte práctica ¿Vale? Y vamos a empezar con la configuración de nuestro multicóster Para ello pues nada Lo vamos a enchufar por el USB Como hicimos con la controladora ¿Vale? Y nos vamos a venir al Mission Planner Y le vamos a dar a conectar Tenemos que esperar Que nos haga el reconocimiento De todos los parámetros ¿Vale? Tarda poquito Bien Y ya tenemos aquí números Y nos salen algunos errores Pues nada Nos venimos a Inicial Z ¿Vale? Y Desplegamos aquí Y en Front Type Tenemos que tener marcado este ¿Vale? En nuestro caso Tenemos Este ¿Vale? Entonces Vamos al siguiente paso de configuración El acelerómetro Nos venimos aquí Lo primero que vamos a hacer es Digamos Calibrar Que esté En una base Nivelada Pues nada Le damos aquí Y calibramos ¿Vale? Completado Y ahora vamos a ir A calibrar El acelerómetro Entonces Le damos aquí Para empezar la calibración Y nos dice Que lo dejemos En una base Horizontal Como lo tenemos Y pulsemos una tecla Ahora dice Que lo pongamos Para la izquierda Pues Lo cogemos con mucho cuidado Y lo ponemos Para la izquierda Y pulsamos una tecla Ahora A la derecha Vemos a la derecha Pulsamos tecla Ahora Mirando para abajo Pulsamos tecla Mirando para arriba Pulsamos tecla Y ahora Boca abajo Vamos a hacer Así Lo más horizontal posible Y pulsamos tecla ¿Vale? Y tenemos La calibración Terminada Del acelerómetro ¿Vale? Bueno Ahora vamos a configurar El compás ¿Vale? Lo vamos A marcar Como que vamos a usar El externo El que tenemos Junto al GPS Todos estos Tienen que estar Marcados Estos dos Estos tal cual Y Vamos a empezar Con la calibración ¿Vale? Como lo vamos a hacer Con el cable USB Pues tenemos que tener Mucho cuidado De que no se nos desconecte Entonces Le damos aquí Le damos aquí Y empezamos la calibración Lo primero que vamos a hacer Es girarlo 360 grados Así ¿Vale? Luego lo giraremos 90 grados Hacia la izquierda Y giramos 360 grados Luego 180 grados Hacia el otro lado Y Lo giramos 360 360 Grados Luego Lo ponemos Mirando para abajo Y lo giramos Otros 360 Grados Ahora Lo vamos a poner Mirando para arriba Y lo vamos a girar 360 360 grados ¿Vale? Y por último Ponemos boca abajo Y lo giramos 360 Grados ¿Vale? Lo dejamos con cuidado Y Le damos a Don ¿Vale? Nos dice que nos faltan Algunos puntos de calibración En ese caso ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es Volver a repetirlo ¿Vale? Hasta Mientras más lo repitamos Más tendremos Calibrado el acelerómetro ¿Vale? Aquí como podemos ver Nos lo marca en verde Como que Más o menos Está dentro de los márgenes Permisivos Para que vuele bien Aún así Mientras más vueltas Tenemos Y más lo Lo calibremos Mejor va a ser La estabilidad Del multicóstero Pero en este caso Para seguir con el tutorial Lo vamos a dejar Así ¿Vale? Bueno En esta parte Vamos a calibrar La emisora ¿Vale? La emisora Tiene que ir siempre Emparejada Con el receptor El que tenemos colocado En el multicóstero Y según el modelo Que tengamos Pues habrá Una manera O otra De emparejarlo ¿Vale? Yo ya lo tengo emparejado Con lo cual Si muevo Los sticks Podemos ver Como responden En el mission planner ¿Vale? Esto tenemos que calibrarlo ¿Vale? Primero vamos a comprobar Que tenemos El orden De los sticks Correctos Para eso El acelerador Vemos que se mueve Probamos el Yau Vemos que Si movemos Izquierda Se mueve izquierda Se mueve derecha Se mueve a derecha Acelerador Arriba y abajo Bien El rol izquierda El rol derecha Bien Y el pitch Fijaros Si le doy para arriba Baja Si le doy para abajo Sube Tenemos que tenerlo invertido ¿Vale? Esto es la emisora Tendría alguna opción Para ese canal Poder invertirlo Luego vamos a configurar También Un interruptor De dos posiciones Y Uno De tres ¿Vale? Los cuales Podemos ver Como se mueve Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Calibrar Para que la APM Reconozca Los máximos Y los mínimos De estos controles Para eso Pinchamos en Calibrar radio Damos ok Ok Y ahora Vamos a mover Los sticks A sus máximos Y sus mínimos ¿Vale? Sus máximos Y sus mínimos ¿Vale? Y los botones Vamos a pulsar Los dos que tenemos Seleccionados El de tres posiciones Lo pondremos En el canal cinco Y el de dos posiciones En el canal siete ¿Vale? Una vez que lo tengamos listo Le decimos Que lo tenemos Ok Y ok Ya tendríamos Calibrada la emisora Ahora vamos a calibrar Los modos de vuelo ¿Vale? Que sería el siguiente paso La calibración De los escapes Nos vamos a saltar Y ahora vamos a calibrar Vamos a configurar Los modos de vuelo ¿Vale? Si vamos tocando el switch Vemos como nos marca Donde tenemos que seleccionarlo Entonces El primero Lo vamos a dejar Como estabilizador El segundo Lo vamos a dejar Como loiter ¿Vale? Desplegamos Loiter Y el tercero Lo vamos a dejar Como el lan O aterrizaje ¿Vale? Lan El loiter El lan nos aterriza El loiter nos deja El drone quieto Donde lo tengamos volando Y el estabilice Sería el modo manual Para volarlo ¿Vale? Ahora nos vamos a ir Un momentito Aquí a Config Tuning Y En Extended Tuning Donde pone Canal siete Vamos a elegir El Retruntulant O El vuelta Al sitio de despegue Y Grabamos ¿Vale? Con esto Volviendo a iniciar Setup Ya teníamos Configurado La emisora Bueno En este paso Vamos a configurar La rotación De los motores ¿Vale? Que ya lo hemos hablado En tutoriales anteriores Para ello Fijaros Que yo a cada motor Le he puesto un poquito De cinta de carrocero Para poder saber En que dirección Me están girando Y vamos a ir verificando Que Se cumple El sentido de giro Para ello En la página De Artucopter Podéis encontrar Un esquema Como este ¿Vale? Que os facilita saber Para que lado Gira cada uno Una cosa importante La numeración Es la que yo os he dicho Uno, dos, tres, cuatro Pero Si nos venimos aquí A optional hardware Y En motor test Nos vienen como A, B, C y D No os preocupéis Siguiendo el sentido horario Sería A, B, C y D ¿Vale? Aquí tendríamos que especificar Que potencia queremos darle al motor Para que gire ¿Vale? Y durante cuánto tiempo Entonces lo primero que vamos a hacer Por supuesto Sin hélice Es conectar la batería ¿Vale? Una vez que lo tenemos conectado Vamos a empezar Por el motor A Que Según el croquis Nos tendría que girar A la izquierda Le vamos a dar un trotel De 10 Y probamos motor A No nos gira Pues subimos un poquito Al 15 Probamos motor A Sigue sin girar Nos vamos al 20 Motor A ¿Vale? Podemos ver que gira a la izquierda Con lo cual Ese estaría correcto Según el croquis ¿Vale? A la izquierda El 1 es el A Probamos ahora el motor B Que sería el 4 Probamos Este nos tiene que girar A la derecha Y vemos que nos gira También a la izquierda ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues como ya os he comentado Vamos a invertir Dos de los cables Que van del motor Al variador ¿Vale? Y volvemos a probar Y en este caso nos gira a la derecha ¿Vale? Seguimos probando El C Que tendría que girar A la izquierda Nos gira a la izquierda Y por último Probamos el D Que tendría que girar A la derecha Nos gira a la derecha ¿Vale? No tendría que cambiar Ninguno más Porque ha dado la casualidad De que están correctos Y solo tendría que cambiar Uno Con esto Tendríamos Todos los motores funcionando Bueno Ya por último Lo que vamos a hacer es Configurar el Power Module ¿Vale? Para que nos hagan una lectura Correcta De la batería Para ello Nos vamos a dirigir A Battery Monitor ¿Vale? Y aquí Le vamos a empezar diciendo Que en este caso La batería que tenemos Es de 2200 Mili Amperio Y que lo que vamos a usar Es Un sensor de voltaje Y de corriente ¿Vale? Podemos poner aquí Que vamos a usar Vamos a probar con este ¿Vale? Y aquí Que vamos a usar este Este lo podemos dejar en otro ¿Vale? Y aquí Ya nos empieza A salir El voltaje Que tenemos De la batería ¿Vale? Esta batería Pues es de 11,11 voltios Pero como está cargada Pues nos marca 12,21 Aquí Podemos ver también ¿Vale? Que nos está marcando Los voltios Los voltios Que tenemos Y en este caso El consumo Como no está consumiendo Apenas No nos marca nada ¿Vale? Bueno Pues con esto Tendríamos ya Configurado el multicóster Lo siguiente Pues ya sería Ponerle las hélices Y Echarlo a volar Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!